ciudadana visiblemente molesta denuncia la falta de vacunas en el principal centro asistencial de la zona sur fíjese que vengo con mi hija y con mis nietos para como hay un carnet de vacuna donde programan la vacuna verdad venimos aquí al hospital y me dio hasta entre risa y cólera porque no hay ninguna vacuna ni refuerzo ni las vacunas normales que tiene que aplicarse a los niños menores de tres años que tienen ellos entonces vamos a verificar allá y no hay ni una tan pinche vacuna ni refuerzos ni nada o sea que el tal hospital está desabastecido porque ni para eso imagínense que por esas de gracias de la vida se diera una epidemia o algo así no hay vacuna o hacen las compras de emergencia ficticia que siempre que siempre han acostumbrado a ser más en este tipo de gobiernos que tenemos ahorita absolutamente nada no le digo que me da entre risa y cólera porque se supone que son cuestiones básicas que tienen que manejar y más en la población infantil si les vale riata a los niños quien más no les va a valer riata la indignada ciudadana hizo alusión a lo que llamó contradicciones en relación que mientras unos tienen todo otros no tienen ni lo básico a causa de la mala distribución de los fondos estatales hablando de que a la hija de él se le habían puesto por capacidad porque era joven y porque era cachureca y que quien se la puso fue el presidente obviamente nosotros sabemos por qué están ahí ustedes y para qué la mandaron eso lo que no dijiste porque eso tenías que haberlo dicho verdad o sea y ganando esa cantidad de dinero que con esas cantidades de dinero también se pueden abastecer los hospitales que lástima en este país definitivamente pero como aquí la gente se quiere quedar callada agachando la cabeza como el buey verdad porque si lo denuncia lo persiguen si denuncia usted le mandan los policías le llenan sus casas los andan persiguiendo entonces aquí precisamente estamos en un estado de indefensión y hablan de mucho de la democracia cual democracia democracia sólo para ellos porque ellos pueden viajar hasta el extranjero y se poner vacunas y se comprarle los grandes lujos de de en ropa en en seres para andar luciendo y tienen dinero también para ir a médicos en el extranjero metro tv como medio de comunicación responsable acudió al área de vacunas con el objetivo de conocer la versión oficial y estos son los resultados si hay vacunas y hay personas que han denunciado que no hay vacunas como pueden responder a esto pues no nos damos cuenta nosotros vacunamos todos los días sí pues vienen 10 15 personas como medio de comunicación al servicio de la población se estará al pendiente de constatar el cumplimiento de la responsabilidad estatal en relación a algo tan básico como la aplicación de vacunas para metro tv noticias y radio ilusión la 107.5 les informa melis hernández quintana